¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a usar el círculo cromático para hacer un look. No les voy a enseñar los tipos de combinaciones porque ya hay muchos videos explicando para qué es y cómo se usa el círculo cromático. Hoy vamos a ponerlo a prueba. Recuerden que el círculo cromático lo pueden encontrar en línea, en un millón de páginas. Lo pueden comprar en alguna papelería para que lo tengan así con ustedes físicamente. Entonces, por aquí les voy a dejar una imagen, o por acá, para que más o menos sepan de lo que estoy hablando y estén en el canal con los colores. Como ya sabemos, hay diferentes tipos de combinaciones. La complementaria, que sí la triada, que sí la de cuatro. Hoy vamos a tratar de aplicar la de cuatro, la tétrada, que es creo que un poquito más complicada porque son colores totalmente diferentes. No es, por ejemplo, azul clarito con azul fuerte y azul brillosito. No, o sea, es naranja y a lo mejor un verde y a lo mejor un amarillo. Entonces, vamos a ver cómo podemos combinar estos colores y qué colores quedan con qué. Hoy voy a tomar en cuenta que traigo una blusa como celestita. Este va a ser mi color. De aquí vamos a partir. Entonces, vamos a ver en mi círculo cromático. Vamos a colocar la flechita inicial en el azul, que es esta parte de aquí. Y aquí me muestra los colores con los cuales los puedo combinar. Entonces, partiendo del color azul, yo lo puedo combinar con el verde, con el morado, con el amarillo y con el rojo. Este no vale como si fuera este. Creo que es más este. Creo que este es más este. Ok, cuenca, algo de por aquí, profundidad, brillito al principio, cafecito por abajo. La verdad, no tengo nada planeado lo que voy a hacer. Más o menos estaba viendo los colores del círculo cromático y una paletita. Ahora, en esta ocasión voy a estar utilizando la, esta de Morphe, que es la 35M Boss Mood, que es esta de aquí. Como ya saben, no tengo los nombres, entonces les voy a estar señalando qué sombra estoy utilizando. Más o menos ya analicé la situación. Creo que voy a usar esta parte de abajo como la parte del rojo. Obviamente esto con volumen moradito, esto entre amarillito, verde, algo por el estilo. Voy a tratar de usar la mayoría de los colores, si puedo, los cuatro, los cuatro, para hacer un look complementando el color de mi outfit, usando los colores que nos dice el círculo cromático. Recuerden que no meramente tiene que ser amarillo pollo o azul rey. Puede ser un color que sea azul, a lo mejor un poquito más suave, amarillo a lo mejor pastel o dorado, más o menos. No tiene que ser meramente amarillo pollo, rosa, fuchsia, ¿sí me explico? Vamos a empezar con la cuenca o el área de transición. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar este colorcito de abajo, que es como un tipo marroncito. Este va a ser la parte del rojo y lo voy a aplicar como tono de transición. Decidí ponerme una cintita porque creo que quiero un look muy... Vamos a pasar ahora con el segundo color y voy a tomar este morado... Ay, no se alcanza a ver. Este morado uva y lo voy a aplicar en la parte externa de mi ojo para dar un poquito de profundidad. Siguiendo la onda del morado todavía no voy a cambiar de color, pero voy a tomar otra tonalidad y otro acabado. Ya no va a ser mate. Voy a tomar este metálico de aquí. En cámara se ve un poquito más rosa, pero es como color burgundy, algo por el estilo. Lo voy a aplicar en mi párpado mole. Voy a marcar un poquito la intensidad y difuminar. Por último, en mi párpado móvil vamos a cruzar al color amarillo. Pero en esta ocasión voy a tomar esta sombrita que es como un poquito dorada. Se ve un poquito como que entre verdecito dorado. Y este lo voy a usar para mi parte inicial de mi párpado móvil. Esto es todo lo que voy a hacer por la parte de arriba de mis ojos. Voy a hacer este ojo fuera de cámara. Eso para agregar el cuarto color. Ok, ya regresé. Apliqué de una vez pestañas postizas. No tengo delineador ni nada. Solo eliminé la cintita que había puesto. Ahora, el cuarto color es un verde y este lo vamos a aplicar en la línea de agua. Para esto voy a estar utilizando Bisú Tinta Line. Este es en el tono 23. Y lo voy a poner en toda mi línea de agua. Ok, para terminar el look, para suavizar un poquito de las cosas. Por la parte inferior de mis pestañas voy a aplicar sombra cafecita neutra. Ya no quiero agregar más color de lo que ya traigo. Entonces voy a utilizar esta de aquí. A lo mejor dar profundidad con un poquito de acá. Pero van a ser sombras cafecitas por la parte de abajo. Y ya para terminar el look, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nada más voy a aplicar un poquito de glitter en mi lagrimal. Este es de Magic Mabel, el número 100. No se ve tan naranja, se ve más doradito. Entonces solo voy a tomar un poquito y aplicarlo en mi lagrimal. Y listo, ese fue el look de hoy. Apliqué un labial nude cafecito, tampoco para traer más color al rostro. Digo, la verdad yo sé que a lo mejor es un poquito too much. Pero es un ejemplo para que sepan más o menos cómo pueden utilizar el círculo cromático. Recuerden que en el maquillaje no hay reglas. Ustedes pueden ir experimentando con diferentes colores, texturas, a lo mejor agregar un pop de color, brillito, etc. Si se les complica un poquito combinar los colores o qué puede quedar, con qué, cómo se vería mejor. Esta es una muy buena opción. Te recomiendo que practiques, estudies tu círculo cromático, lo tengas a la mano, lo pongas de fondo de pantalla en tu celular. Y puedas más o menos decir, ah bueno hoy se me antoja hacer algo verde, con qué lo puedo combinar. Se me antoja hacer algo morado, azul, amarillo. Y bueno, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado. No olvides darle un like, una marita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.